Bueno, agradecemos a la gente de prensa que ha venido también, bueno y a cada uno de los invitados, ¿no es cierto? Porque este proyecto que lleva desde fines del 2010 donde empezamos a buscar los terrenos tiene muchísima gente que a lo largo de todos estos años estuvo participando y no solo hicimos su granito de arena, pero en realidad estuvo poniendo muchísimo más. Me parece que es un día muy feliz para ustedes. Yo antes de felicitarlos porque realmente es el corolario de toda una pelea, una lucha encabezada por Silvina, el apoyo de la dirigencia de Arcor, los profesionales que estuvieron a cargo de toda esta movida que terminó con el proyecto finalizado y terminado de Esperanza 1, comentarle algo que me parece que es importante, que vivimos en el día de ayer y que es para todos ustedes y para sus hijos también. Ayer firmamos convenio con la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con la UNOVA en Pergamino, con el rector de la universidad. Y vamos a traer una o dos carreras, incluso yo creo que ustedes están haciendo alguna pasantía acá de la UNOVA, si no me equivoco. Pero vamos a traer alguna carrera para que sus hijos o el que se quiere especializar y tener algo más para que Salto siga creciendo. Pero ya en empresas nosotros creo que estamos satisfechos con las últimas dos que se erradicaron. Me dicen que falta mano de obra calificada y la mano de obra calificada se logra trayendo a la Universidad del Noroeste para que dé los cursos necesarios y para que dé las tecnicaturas necesarias para que ustedes puedan estar un poco mejor de los que están ahora y para que se especialicen en temas que son importantes en las tecnologías de fábricas como Bagley y algunas más, Molino Fénix, ahora, ACA también está acá y algunas más que sabrositos y algunas más que en este momento no recuerdo pero que son del mismo ramo. De todas maneras, en este momento agradecerle a Silvina que es un motrocito, es un placer, no le voy a dobar la píldora, pero mira cómo se mira con cara de picardía, pero realmente es una laburante, es una laburante y esto y los otros proyectos de emprendimiento que hay son importantes porque se pueden lograr cuando hay una persona que lo lleva a cabo con el apoyo y esto no se puede hacer solo, Silvina sabe, esto se puede hacer con el aporte de ellos, con el aporte de ARCOR y con nuestro aporte también, trabajando todo más comunadamente sale una cosa como la que salió ahora. Por supuesto la cooperativa eléctrica, ya veo también al presidente de la cooperativa que está, creo, sí, ya está. Bueno, el agradecimiento muy especial para que sean felices y para que sea el colorario de una puesta en marcha lograda de todo lo que lucharon. Yo creo que es un día de fiesta y en ese día de fiesta también participamos nosotros. Gracias por escucharnos.